La Carterita de Moncler La Cartier pa' los ojos por si le notan se le ve VIP se re esperándote Con guía cabrón llegándote caché Montana, Lola, Salo, Jampi Uruguay, Romer, Romper, L.I.A.C. Ella quiere un perreíton a ti Bien suci Mami como una cámara Tempo se te voy a llenar a ráfaga Caliente se te quitan los tímidas Después del party acabemos de mi sábana Mami como una cámara Tempo se te voy a llenar a ráfaga Caliente se te quitan los tímidas Después del party acabemos de mi sábana La Carter y el suaveteo Le gusta la nena cuando sale No le faltan sus noches de perreo Ese culo lo ceteo Pa' ti es que voy a explotar las bales Pa' ti es barra libre de botelleo Mami tú eres de colección como una pieza viril Asesina como rosa, hasta como realy Deja que mi bicho entre pa' no darle realy Hace chavo con cojones gracias a Lonely Oye abusadora, móntate en el canal A tu cabo blan, blan, marroneo ese es el plan Vamos a explotar, nos damos una masterclass Me da putty media freaky, 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 freaky Mami como una cámara Tempo se te voy a llenar a ráfaga Caliente se te quita los tímidas Después del party acabemos de mi sábana Prenda un felicitas pa' que me suba la nota Perfuma de Gigi y eso que la pongo loca Lo viví chiquita pero la novia grandota Me lo voy a encima para que yo se lo rompa Me gusta como guayna, los ojos me hinchaina Veí que van bajitas pero por favor una diabla Bato en la espalda, se suelta cuando bailan Le gusta el pariseo, chingoteo Oh, 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 oh Tarte por detrás Oh, 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 oh Dale una vez más Oh, oh, oh De ferriarte tengo ganas Quiero que ese culito luego termine mi cara Oh, oh, oh Tarte por detrás Deja que mi bicho entre Tra, tra, tra Oh, oh, oh De ferriarte tengo ganas Voy a usar ahora, móntate en el bicho La carterita es Moncler La Cartier pa' los ojos por si le notan se le ve B.I.P. se re esperándote Con guía, cabrón, llegándote, caché Oh, 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 oh Montana, Lola, Salo, Jampi Uruguay, Romerón, Pelé, L.I.A.C. Ella quiere un perreítona a ti Bien suci Oh, 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 oh Lino de Ciel Que viene a producir John Montana, oh, 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 oh John Montana, oh, oh Drill Lojin, baby Drill Lojin, baby The Great Players, yeah The Great Players El man en B John Montana The Great Players Drill Lojin, baby Drill Lojin, baby Drill Lojin, baby Drill Lojin, baby